bueno, vamos a seguir trabajando con chavas metálicas, vamos a hacer este soporte acá la gracia que tiene es que te muestre el perfil, ya plegado y acá está el desplegado claramente no están a la misma escala las perforaciones mayores son las que están en la parte donde están dos lados y las menores que son dos son las que están en la parte más lisa, por decirlo de alguna forma entonces tenemos que dibujar este perfil, entonces yo voy a marcar el origen tenemos nuestro origen y uno podría empezar a dibujar directamente en el panel de chapa o sólido, da lo mismo porque es un croque, entonces yo me voy a ubicar acá y voy a replicar esta forma que está acá, eso es lo que tengo que hacer entonces una línea al centro entonces aquí hacemos una cosa más o menos parecida a lo que aparece allá esto ahí está chueco, ahí lo vamos a subir L y tenemos eso entonces ahora tenemos que colocar medida al dibujo la primera medida son los 33 milímetros, entonces la letra D aquí tenemos que acotar esto, entonces acá serían 33 milímetros 33, después tenemos un ángulo 150, entonces esa línea inclinada con esta tenemos 150 después tenemos una altura que sería de esta línea a a ver, a esta línea, correcto, y aquí serían 5 milímetros bueno, nos falta una distancia, que es esta distancia, pero tenemos esta referencia entonces de este punto a los puntos de origen son 96 milímetros, entonces ahí ya lo da nos da esta medida que falta entonces es una cuota de referencia la podemos borrar o dejar, está lo mismo después de esto tenemos aquí un radio entonces uno podría lo vamos a acercar acá entonces aquí hace una circunferencia letra D y acá uno puede marcar el radio con el botón derecho del mouse y colocamos los 7.5 ahí estaría después tenemos el 32 que estaría justo en el cuadrante ahí lo voy a acercar ahí está el cuadrante, entonces una línea letra D serían 32 entonces vamos a cortar lo que lo que sobre, que sería esta parte letra T para cortar siempre la T de trim, cortar y ahí tendríamos la figura plegada entonces ahora el espesor es un espesor parejo de 2.5 en toda la figura por un ancho de 32 entonces terminamos el boceto y ahora los vamos a chapa y lo primero que hay que hacer es configurar el espesor de la chapa entonces se hace aquí reglas de chapa entonces aquí bueno hay varios materiales vamos a suponer que esto es acero está en milímetro entonces por defecto entonces en este lapicito ustedes cambian a la medida aquí ya lo tenía hecho 2.5 y ustedes le cambian al espesor si fuese el caso en otro modelo al espesor del material que ustedes necesiten entonces cerramos ahora tenemos que hacer el espesor con pestañas marcamos la figura ahí aparece una flecha no es cierto ahí estaría ahora lo que hay que ver no es cierto para dónde está el espesor nosotros dibujamos no es cierto hacia afuera entonces esto debería estar hacia adentro entonces ahí lo podríamos colocar hacia adentro ¿se fijan? lo otro es el espesor en sí bueno ahí dice 16 no es cierto y aquí tenemos que llegar a los 32 o o o puedo ser simétrico no es cierto y aquí tendríamos que colocar 16 entonces aquí colocamos 16 entonces ahí estaría listo así nos da la figura ahora en la figura en sí que yo voy al desarrollo aquí está plegada no es cierto tenemos que desplegar entonces para desplegar lo vamos a modificar y desplegar y acá yo siempre marco este plega total solamente marco una cara porque tenía seleccionada la la entidad base o la que está estacionada o la que está fija entonces tenemos eso y lo vamos a colocar desde arriba entonces aquí lo que hay que tener precaución no es cierto estas dos líneas que ustedes ven muy juntas sería esta parte no es cierto entonces en este sector no es cierto estarían las perforaciones entonces vamos a replegar no es cierto fijan ah mira acá están las perforaciones en este lado y en el otro lado entonces claro porque aquí el dibujo se fijan está acá entonces en esta parte estarían las perforaciones menores no es cierto que si yo veo acá bueno también tengo un radio de 80 entonces aquí hay dos perforaciones entonces yo podría dibujar directamente sobre esa cara entonces letra C está al medio entonces ahí tengo una figura letra D esto tiene un diámetro de 6.5 letra C vamos a hacer la otra la otra perforación letra D no es cierto y lo pincho después pincho el de arriba y queda ambas perforaciones con la misma numeración están separadas 10 entonces aquí y acá tengo 10 ok bueno se ve así ahora lo que está pasando acá que ya tengo esas dos perforaciones y tengo que avanzar hacia la izquierda entonces yo tengo que voy a terminar el boceto voy a desplegar nuevamente el dibujo desplegar entonces selecciono la cara ahí está desplegado se fijan ahí estaría desplegar la cara ahora si yo quiero dibujar si yo digo editar el boceto lo va a editar plegado porque lo dibujé así entonces yo acá lo que podríamos hacer es volver a dibujar ¿no es cierto? en cualquier de estas caras da lo mismo entonces vamos a ver qué distancia hay entonces vamos a hacer sobre esa cara tenemos una línea de 54.09 a la primera perforación entonces aquí yo voy a dibujar una perforación ahí está la perforación y la perforación tiene un rayo de 22 entonces D aquí tendríamos perdón un diámetro 22 ahí y después tenemos otra otra perforación por acá que tiene el mismo la misma dimensión letra D 22 ok y están separadas 54.09 entonces letra D de acá a esa perforación entonces aquí son 54.09 y después hay 51.16 entonces 51.16 ok el detalle está que a ver si bien tenemos las perforaciones ¿no es cierto? tenemos un ranurado también aquí al centro entonces superior vamos a hacer un ranurado acá o sea de aquí a acá línea recta toma esa línea recta de centro y un desfase entonces el desfase dice 3 1.5 hacemos lo mismo hacia el otro lado menos 1.5 letra T vamos a sublimir algunas cosas esas líneas que están ahí que están molestando ahí me equivoqué borré control Z una de más T ahí oh ahí se va algo algo está pasando ahí bueno dejémoslo así no importa ahora acá tiene un una esquina rondeada de radio 3 bueno eso es lo que indica pero eso lo podríamos hacer en el modelo final ahora el detalle está que no me están llegando una información muy importante porque aquí no hay una referencia al borde de dimensión no la hay y tampoco acá ahora aquí intuyo que esta esta perforación es igual a esta por esta línea divisora entonces vamos a mirar arriba aquí tenemos esta sería la línea de división si no me equivoco no sé si si será así aquí son 51 como dice bueno está aproximando en realidad no importa mucho pero aquí la línea sería esta o esta no lo sé realmente no lo puedo saber pero bueno vamos a terminar el boceto y vamos a excluir entonces ahí ya quedamos en duda con el dibujo selecciono las áreas que hay que cortar y me está molestando esa área que está ahí no la está marcando claro porque el croquis no está llegando al borde entonces vamos a cancelar vamos a la edición del croquis entonces por eso cuando yo borraba ahí no no permitía entonces modificar alargar alargamos ahí verificamos en el otro extremo alargamos acá esta línea entonces la podríamos hacer desaparecer de ahí está entonces bueno incluso podría borrar ese extremo que está ahí terminamos el boceto excluimos eso con eso con eso ok hacia abajo cortando ahí cortar aceptar entonces ahora viene la prueba de fuego como el el plegado entonces lo vamos a replegar entonces aparece eso así si yo lo miro inferior posterior claramente las perforaciones no están alineadas y eso pasa porque no me está dando la información necesaria o sea el plano acá no está bien logrado yo lo voy a dejar así porque no aparece la información solamente vamos a hacerlo en palme que aparece un palme de 3 de 3 no es cierto ahí está empalmado pero acá en el extremo que fija que no aparece la dimensión y acá estoy verificando claro tampoco no porque esto está plegado claro hay una información errónea o sea el plano está errado diría estar acá la información no acá bueno pero no lo voy a hacer vamos a redondear a 80 entonces yo lo que podría hacer yo podría nuevamente desplegar le doy una cara ahí vamos a crear un croquis entonces esto hacemos una línea yo voy a hacer una línea aquí central no importa el largo da lo mismo en realidad no da lo mismo lo vamos a hacer bien vamos a borrarla y le vamos a hacer justo en el eje o sea en el centro del espacio ahí y es de tienen que ser de 80 entonces ahora vamos a hacer un arco circunferencia con esa herramienta bueno esa herramienta ustedes la encuentran aquí en arco entonces de este punto voy a hacer ese arco y este arco tiene que ser de 80 entonces aquí están esas partes sobrantes lo que hay que hacer aquí bueno yo podría cerrar esta forma para que esté contenida en esa área de corte terminamos el boceto ahora extruir me acerco y cortamos y para rematar en vértice también tiene no es cierto ahí y acá tenemos un radio de 3 aceptar ahí estaría la pieza lamentablemente no se pudo hacer o lograr bien porque no está en las condiciones entonces esto lo vamos a cerrar close un save no aparece no condicen no es cierto las perforaciones fíjense no lo voy a hacer de nuevo así ahí habría que resolverlo de alguna forma lo que se podría hacer es crear crear un patrón de plano entonces ahí este patrón te está indicando no es cierto que se podría exportar a un DXF para pasar el autocad después pasar una máquina que lo plame o lo corte terminamos el desarrollo está ahí no es cierto ahí vuelve no es cierto y ahí replegamos bueno lamentable que el plano no esté correcto o que no esté la información de más fácil visualización pero el método que empleé aquí el correcto pero bueno así son las cosas de internet bueno y eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención